¡Suscríbete al canal! 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 así lo acabamos de escuchar por parte de nuestro compañero el buen chambelán el ingreso el anuncio para estos hombres ahora sí vamos a iniciar con esta contienda vean jonathan ortiz y el público gritando el aparte el público apoyando a la familia real así es haciéndole presente aquí en la familia real en la gente muy dividida en esta contienda uno se gritan el aparte otro si vino pero la mayor parte del público está gritando el aparte el aparte y así tiene que ser dándole la bienvenida por primera vez aquí en la verdugomanía en la arena verdugo nazi los el hijo el aparte y el aparte juniors la verdad que me encuentro bastante contento muy buen jonathan ortiz así como diría la canción poder ver que el este evento está pintando muy pero muy bien ya vimos hace unos instantes verduguito presente en la verdugomanía es un hecho esta es una verdugomanía también vimos a la chica tormenta y sádica dándose con todo y hoy por hoy aquí en esta contienda enfocándonos muy pero muy bien el aparte el aparte junio mejor dicho y hijo del aparte en contra de divino y dragón ancestral prepárate porque esta contienda puede ser que saque chispas así es una gran oportunidad para el mismo divino en contra del aparte juniors vemos ayer porque es el porqueseo que están haciendo para iniciar las las acciones y vemos ahí como como lo está apretando y responde vino pero no no lo consigue vemos ahí como la estará apretando y fuertemente el cuello y ahí el mismo abrazo por parte de la pack juniors y el mismo divino siendo castigado por el mismo el aparte juniors cuidado porque estamos viendo como divino este coliseí no que está tocando al lado independiente enfrentándose a la familia real un luchador muy reconocidos aquí en la república mexicana y en diferentes partes del mundo y le está castigando le mete presidencialmente pero ahora sí cuidado porque se está poniendo de pie una vez más y el público apoyando adivino y yo ve nomás como retumba el nombre de la park en la park siendo se presenta aquí mismo el arena verdugo nazi y vemos ahí como responde y rápidamente el divino y lo lleva ahí a la lona a la park juniors y vemos ahí igualmente lo lleva como un toque de plancha pero no lo consiguen y ahora vemos ahí ahí las lagarticas formantes la park juniors que dice dale 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 que no me cansado y tengo para más es la park juniors está sorprendiendo con todo y ahí estamos viendo como divino posando que buen técnico estamos viendo y esta ocasión en esta ocasión estamos viendo como el aparte juniors al parecer se le está acabando la paciencia vimos un arranque bastante bueno en donde fue una raza de lona pero no más divino en su casa le están dedicando un 10 de mayo no es que la verdad estos luchadores como sólo el aparte la familia real tienen una tradición y todo inicia por parte de su señor padre y vemos allá esas tiqueras pero estás por divino y rápidamente responde y el aparte juniors para llevar así igualmente a la lona a la parte 1 y solamente las miradas retadoras por parte de estos dos luchadores la verdad sumamente experimentados la verdad que el público lo como lo comentaba muy dividido la verdad que esto pasa acá chispas ahora sí dragón ancestral en contra del hijo de lea park y cuidado prepárate porque estamos viendo ese relevo ese choque de palmas hijo de la par ahí en frente de dragón ancestral prepárate a caray el baile cita porque no y el público se enciende una vez más gritando a la par así es el hijo de ella park un parecido igualmente a su señor padre la carisma el porte que trae la verdad que se me hace idéntico a su señor padre pero ahora ahí el cine del lado de ella park y ya le quiere dar ahí eso no me la sabía del mismo sí me y ahora ahí haciendo también relevo espero que también parte a justicia el cine que sea justo y que no esté del lado de los ella park oye oye casi casi le estaba enseñando cómo hacer el mini mí y atención porque directamente atención porque le va a dar el raquetazo pero le está está analizando el terreno de impacto pero no se lo da ese divino ingresa al cuadradátero para poder apoyar a animar a este hombre dragón ancestral dragón ancestral que en esta ocasión al parecer se ve un poco cohibido se ve un poco que están intentando conocer a su contrincante y lo está conociendo a caray qué pasó hoy qué pasó y lo escamo lo escamo y la verdad que que toda la gente se asustó porque ya tan rápido dragón ancestral pero ya se quita el guante el hijo de la park y le dice unas palabras tiernas al mismo dragón ancestral y vemos ese resorte hermoso por parte del hijo de la park y vemos hay el juego de cuerdas por parte de estos dos gradadores y esas tijeras por parte del dragón ancestral en contra de igualmente repita la dosis el hijo de la park para llevarlo así a la dona con ese entrebrazo y es así mismo que le repite la dosis y ahora vamos ahí al mismo dragón ancestral que la verdad está dando una buena lucha por parte del hijo de la park y solamente hay una mirada de retadores y unas pequeñas señas esos deditos que les está enseñando que se machucó al momento de dar ese juego cuerdas inicio una vez más hoy lo tiene le está presionando le mete presión y va hacia las cuerdas hoy cuidado con dragón ancestral y ya lo habíamos dicho anteriormente la tercera cuerda se encuentra se encuentra se encuentra muy pero muy floja y va una vez más viene con todo y yo con esas tijeras hacia el parque juniors y dragón ancestral está amenazando con volar está analizando el terreno y cuidado porque está saliendo por encima de la tercera cuerda pero lo cargan como chamaco y lo llevan hasta las sillas papá dios mío qué parte de qué parte de la park ahí porque el camión del colmillo cuenta los rudos los rudos los rudos llevándose y siendo dueños de la contienda y vamos ahí una patada de cabrito por el hijo de la park y vemos ahí como lo impacta el alón en el cual el étero y lo retoma nueve mate para ponerlo de pie y llevar al juego de cuerdas al mismo divino que así lo llevan para estrellarlo así fuertemente a la lona y solamente dejarlo lastimado uno dos tres estamos viendo el conteo como directamente a ese divino lo acaban de culminar pero esto no se acaba así como si porque van directamente hacia dragón ancestral están paseando por toda la arena verdugo nazi y ese raquetazo que le están dando atención porque esto se está saliendo de control esta tremenda raquetiza se está haciendo presente el camarógrafo que ya no sabe por dónde voltear y ahora sí cuidado porque lo están sepultando en esas sillas duramente el par júnior ahí castigando a dragón ancestral pero se está haciendo fuertemente castigado y ahí por mismo mientras pero también vemos a la atracción ahí como el hijo de la par siendo fuertemente castigado por parte de divino divino que castigo fuerte que le acaba de dar pero vamos a ir la mesa que le impacta ahí en la par júnior al dragón ancestral esos rudos están llevando la contienda la mesa de los crayones que se acaba de ser rota en esta noche y ahí va directamente carambola para divino que paliza les están dando le dio chusa le dio chusa el hijo de la par al mismo divino y ahora vemos ahí que ya sube el dragón ancestral y el par júnior para ser fuertemente castigado ahí entre pierna que está haciendo no no lo hagas por favor en la par júnior hay los aficionados también le avientan una silla pero vemos ahí preparándose la par júnior y ahí como como lo castiga fuertemente y solamente a también un bote un bote y solamente abajo como tambor pero el hijo de la par júnior el hijo de la par ya castigando fuertemente al mismo divino y lo está subiendo al cuadrilátero para poder continuar le pasa el bote y no lleno de cubetas no lleno de chelas mejor dicho y ahora sí prepárate prepárate jonathan porque están subiendo también la silla a caray a caray lo van a dejar viendo estrellitas y llena el sillazo hacia divino que fuerte impacto y solamente ahí en la par júnior como se burla como 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 recibe el apoyo de su gente y vemos esa patada proyectada para el balance estar que los dos y ahí vamos a la cuenta encima y uno dos y dice el hijo de la par espérame espérame hasta que yo diga y vemos abajo como el par júnior como está castigando al dragón ancestral la verdad ya los veo muy lastimado a los dos y vemos ahí el divino como fue impactado por la silla y hay esa patada que le impacta el hijo de la par júnior al mismo dragón ancestral oye ya no sé para dónde voltear muy bien yo no también vamos abajo al cuadrilátero los golpes los castigos que le están dando hacia dragón ancestral el par júnior haciendo las suyas dominando sacando su lado rudo y le está metiendo presión duramente ve nomás el camarógrafo buscando el mejor ángulo y arriba el cuadrilátero como se está preparando lo están llevando a divino hacia la silla y lo saca el cuadrilátero cuidado con los de la primera fila qué manera de impactar fuertemente a la silla el mismo divino y vemos que ya estuve el dragón ancestral y en la par júnior burlándose ahí y porque es un verdadero rudo y vemos que ya levanta pone de pie algo le dice y no que es divino que lo lleva con los aficionados que le dicen tú puedes tú puedes tú puedes que lo está apoyando muy bien al mismo divino y en la página pidiendo la el apoyo de la prisión para eso duelo de raquetas sus 11 11 y el mismo ella ya se llama entre brazos la verdad que está pasando y raíz la verdad no sé quién se va a llevar la contienda hoy eso está bastante interesante yo no tan la verdad que esto me intriga muchísimo y ve directamente los raquetazos que se están haciendo presente le está retando el público apoyando divino el público apoyando en la par ya no sé a quién no están apoyando se revuelve el audio y ahora sí esa raquetiza que se está viendo aquí en verdugo manía número 8 esos raquetazos traen raquetazos el tomatoma y daca de esta noche de esta lucha de esta contienda y divino que le está respondiendo oye cuidado porque estos dos hermanos de la par júnior hijo de la par se están atendiendo la se entienden a la perfección y estos rudazos están haciendo las suyas la verdad que yo veo muy complicado que el bando técnico responda ante esto hay en la par júnior retando el mismo debido porque sabe que tal con qué con qué porque ahí está respondiendo fuertemente el mismo divino al mismo de la par y ahora se va con los cabezazos y lo sube al cuadrilátero en la par júnior al mismo divino y ahí la vemos ahí abajo también de las acciones el hijo de la par subiendo al dragón ancestral ya la vemos ahí la pata que le conecta fuertemente al divino que lo saca del cuadrilátero y ahora llevan a dragón ancestral hay al al esquinero para ahora si llevar al hijo de la par y llevar con este este brazo durísimo y ahora se pone ahí y responde ese tijero dragón ancestral y ahora sí los técnicos los técnicos están respondiendo que buena respuesta al contraataque estamos viendo por parte de dragón ancestral y lo lleva duramente con una carrera carrana y por otro lado uno dos tres el conteo llegó hasta 13 lo estamos viendo lo estamos viendo en esta contienda y así y así en esta segunda caída se están llevando el bando técnico divino y dragón ancestral así es los técnicos los técnicos los técnicos llevándose la segunda caída en esta gran contienda los los de guadalajara en contra de la familia real y ahora y rápidamente baja de las acciones del divino para llevar las matadas así a él hay la pata júnior que la verdad la verdad es que haya las manos para proyectar para hacer la espalda a la pata júnior la verdad que fuertemente vamos ahí el dragón ancestral también haciendo de las suyas dándole una aprobada de su mismo chocolate a los a los de la familia real oye oye estamos viendo como divino y dragón ancestral están haciendo de las suyas están dándole un giro de 180 grados a esta contienda y divino está disfrutando el momento existe el karma y ellos les están dando su karma y ahí vemos arriba el cuadrilátero también como continuan las acciones mientras tanto abajo del cuadrilátero ya divino se está metiendo con la frente con la máscara de la park júnior así es ya metiéndose con lo más sagrado que tiene de estos jóvenes que es la máscara y ahora vemos ahí la persecución el divino llevándose así a la park júnior y la gente ahí como corre y vamos a ir como un impacte ayer en el abdomen y que está haciendo lo castigan el vaso para golpearlo así y llevarlo abajo abajo del cuadrilátero y también dragón ancestral y haciendo de las suyas ahí abajo del cuadrilátero tomando esas sillas impactándose así en la cabeza del mismo el hijo de la park júnior y por otro lado como dragón ancestral se defiende se defiende le está dando tremenda paliza hacia hijo de la park hoy atención porque ya no sé ya no sé para dónde voltear el camarógrafo que se encuentra como loco de un de un lado al otro buscando el mejor ángulo y ahí vemos directamente como dragón ancestral sorprende con raquetazo raquetazo duro a hijo de la park así estos son sus jóvenes la verdad ya no caben en un cuadrilátero de 6 por 6 ya se tienen que llevar a él hasta la zona de ringside el dragón ancestral como lo golpea y brutamente al hijo de la park y ahí como como lo golpea sin piedad ya el mismo ahí divino checando checando las acciones y ya estos dos mismos subiendo al cuadrilátero para iniciar las acciones de la tercera de la tercera caída la tercera tercera y última caída estamos viendo como el arranque el arranque de esta lucha como se ha de su desenvolviendo todo eso el desarrollo de la lucha muy bien jonathan la familia real como siempre sorprendiendo con ese lado rudo como siempre arrasando con cualquier luchador mientras tanto aquí los de casa divino y dragón ancestral han hecho casi lo imposible para poder responderles y esta situación está al parejo la verdad lo veo muy complicado quien se llevaría la victoria de esta noche y sobre todo lo veo muy complicado que los de casa no se le lleven así es yo siento que va a ser empate la verdad estos cuatro veladores traikon que ahora responde ahí el divino llevando así el cuello de cuerdas para ese intervalo que no lo voy a calentar en la park jr pero vemos ahí ese resorte y llevándolo así a la park jr a la lona de este mismo de la edad de nuevo nazi y a esas tijeras bien bien proyectadas por el divino que la se cae la página del hijo de la park jr dado esas patadas para el mismo así salir del cuadrilátero y entrar ahora si los dos el dragón ancestral y el divino y los dos van directamente hacia hijo de la park por poder llevarlo con ese juego de cuerdas pata de compadres que buena respuesta y contraatacando hacia hijo de la park que lo están poniendo de pie una vez más buscando la manera de poder castigarlo y lo sacan del cuadrilátero y cuidado cuidado porque divino divino está amenazando como lar está analizando el terreno se está a la vista y ahí va, ahí va, tope, tope, cuidado y proyectarse para el hijo de la park que a pesar, a pesar del tonelaje que se carga el hijo de la park logró derrumbar el dragón ancestral oye, oye, que vuelos, acabamos de ver esos topes suicidas entre segunda y tercera y el conteo está iniciando por parte de Simi el público apoyando a su favorito sin embargo se escucha en toda la arena verdugo nazi el grito de L a par y va el número 6, el número 7 el número 11, ah caray, ya me perdí ya no sé contar, no fue la primaria, que está pasando no se escucha de acá hasta arriba Israel, la verdad estamos unos metros muy arriba y no alcanzamos a escuchar bien pero sí estamos muy al pendiente de las sesiones de lo que pasa para llevárselo a casa y disfruten porque ya saben que lo mejor de lo mejor de Guadalajara a sus alrededores es, sale con C es correcto, me voy Jonathan y vemos otra vez a hijo de la park, que lo resorvende con esa patada sin compadre, lo repiten y va, ahí va rápidamente el dragón ancestral y el impacto ahí es el conteo, uno, dos solamente dos porque hijo de la park acaba de responder justo a tiempo como, como se conectan bien como están conectados estos dos gradadores que son de casa, como es el mismo divino y el dragón ancestral y ahora sí logra llevando ahí a las cuerdas al hijo de la park y conectalo ese raquetazo muy bien proyectado para estos de la familia real y ahora sí lo van a llevar el juego lo están preparando para una vez más llevarlo a ese juego de cuerdas pero él dice yo primero, oye que es lo que traman dragón ancestral y ese divino que es lo que quieren hacer oye lo está llevando con esa Nelson y el raquetazo que le da el público se encuentra muy molesto por lo que están viendo y dice permíteme tantito le llega otra vez con raquetazo y ahora sí prepárate Jonathan porque lo están llevando al juego de cuerdas responde a caray divino le jalan los fieles como si fuera película de terror y ahí va qué bonito tope entre segunda y tercera y se quedan estos dos cuadriláteros estos dos luchadores el hijo de la park junior proyectándose entre segunda y tercera y qué buenos topes qué buenos topes cómo salen como bala de cañón salen como cupido en cuadrilátero mi buen Jonathan la familia real atacando con esos topes contraatacando no les quedó de otra y así están arrasando con los de casa con dragón ancestral y divino el conteo el conteo está llegando a once doce se tienen que subir al cuadrilátero porque si no esto sería un empate muy cuidado porque el mismo de la park junior se está subiendo al cuadrilátero el conteo y llegó hasta trece 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 y ahora sí estamos viendo cómo estos dos hombres la familia real se encuentra algo lastimados por esos vuelos pero esta contienda continúa así la contienda continúa y vamos ahí al divino echándose este la batuta echándose el equipo en los hombros pero vemos ahí cómo el hijo de la park logra así cargar al divino y en la park junior conectándole las rodillas para llevar a contar uno dos y ya había las tres porque te cortaste las uñas si me habías contado las tres de rigor ese divino acaba de responder justo a tiempo y oye cuidado porque lo está retando y le suelta ese codazo al público que se encuentra descontento que no le está gustando cómo no le está gustando ver que le peguen tremenda paliza hacia hijo de la park y el hijo de la park responde con todo oye atención atención porque se está poniendo de pie una vez más llega con esa respuesta es de los raquetazos el grito de guerra y le da ese golpe y no se queda atrás le responde muchacho maleducado así es lo responde muy bien y ahora vemos ahí el dragón ancestral que hizo el mayor esfuerzo a hijo de la park para conectarse esas batallas y cargándole así impactándole el cuaderno uno dos y solamente dos pero el dragón ancestral que manera de cargar ese tonelaje que le calculas unos 100 kilos de tonelaje de la park junior la verdad que no sabré decirte mi buen jonathan pero te lo aseguro que hizo el mayor esfuerzo para poder cargar a hijo de la park y hijo de la park le está respondiendo viene dragón ancestral el toma de ataque toma de ataque de esa lucha uno y otro y otro el a par dragón ancestral y se menea se menea la cadera y le da ese derechazo le da ese derechazo no le dejó hacer el mismo típico baile y ahora si dragón ancestral lleva al esquinero se escuchó medio raro pero esa cachetada y ahí y ahí lo típico de la familia real el típico baile de las calacas de las mismas palcas y ahora si como le impacta el hijo de la park puede estar así a dragón ancestral para llevarlo al conteo uno dos y divino divino dice espérame espérame que yo todavía quiero seguir la contienda ese divino acaba de interrumpir el momento el momento para poder acabar con esta contienda divino haciendo haciendo su mayor esfuerzo para poder llevarse la victoria en esta noche en este evento tan especial de verdugo manía número 8 y así lo estamos viendo como en este desarrollo de esta lucha divino divino se está llevando este respeto esta contienda y ahora sí cuidado prepárate prepárate porque le está dando esos codazos esos golpes directamente y ahí va ahí va directamente es que va ese golpe que buena patada por parte de divino hacia la par juniors lo está enredando la casita uno dos y casi 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 yo ya veía que los de Guadalajara se llevaba la contienda para llevarse la lucha de la arena verdugo nace la verdugo manía número 8 que toda la gente aquí disfrutando al son al son y vemos ahí el público de levantado porque la verdad esta contienda está sacando chispas israel hoy ese divino lo estamos viendo muy desesperado se pregunta qué tiene que hacer para poder llevarse a la victoria esta noche divino que no se puede poner de pie ese tambaleado el dolor está bastante mareado en esa misma contienda y ahora sí prepárate prepárate porque el público está gritando el apart y llega el apart juniors con ese raquetazo que buena respuesta y lo deja ahí en las cuerdas colgado ese divino que no se puede poner de pie al parecer divino ya se encuentra muy culminado se encuentra muy cansado no le queda de otra y va hacia él lo tiene lo tiene directamente uno dos solamente dos solamente dos ya estos gladiadores esos cuatro gladiadores ya se encuentran un poco agotados por parte de esta buena contienda pero vemos el apoyo de la afición que no tiene que ser falta para los de casa para los de la familia real vemos ahí entre el brazo como la aplica y le conecta las rodillas al mismo divino que termina muy lastimado pero está perdido mucho tiempo el apart juniors pero ahora sí el conteo uno dos y dragón ancestral interrumpiendo la cuenta del conteo de espandas planas el conteo acaba de ser interrumpido por parte de dragón ancestral y lo están llevando hacia ese juego cosa cosa esquina esquina se equivoca que filomena que jota slip mejor dicho y viene con todo dragón ancestral oye que impacto que impacto ese lapar junior acaba de responder justamente le está dando tremenda paliza lo escucha escúchalo bien escúchalo bien Jonathan esto es lucha haciendo que presente el averdugo el averdugo mania número 8 y claro un buen cartel tiene que tener unas buenas luchas y buenos luchadores y ahora vemos la respuesta de aquí del hijo de Lapar como lo lleva así el divino como lo carga y el mismo Lapar junior como lo estrella así y ahora viene el conteo uno dos tres así lo estamos viendo mi buen Jonathan Ortiz perdón la familia real Lapar junior hijo de Lapar se están llevando la victoria de esta noche aquí en la verdugo mania número 8 y a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de Lucha Libre Salajonce ayúdenos a compartir dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre Salajonce encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores estamos viendo como el público el público se encuentra más que contento en esta contienda esta lucha la verdad que sacó muchas chispas esta contienda que al final de cuentas está siendo premiada con dinerito con dinerito como diría el buen Che y ahí vemos el ingreso de Chambelán extendiendo el micrófono por si en todo caso la familia real quiere regalar algunas palabras en esta noche tan especial la verdad que nos quedamos con un buen sabor de boca la familia real hizo lo imposible para poder acabar con los de casa con divino y dragón ancestral en unos instantes más vamos a escuchar vamos a escuchar a la familia real con todo y el público gritando esto es lucha lo estamos escuchando oigan nomás oiganlo eso es lucha y ahora si vamos a escuchar la familia real a la familia real en un modo es lucha la familia real que has hecho a la familia real y que han hecho poder y que han hecho con una gran Mustafa con la verdadera lucha libre. Así que nos da gusto venir a los carácteres y enfrentar a lo mejor de todas las carácteres. Porque así así terminamos y nos vemos todo el día de conocer a los demás luchadores. ¡Gracias a todos! ¡Les agradezco a los tuyos! ¡Les agradezco a las oportunidades! ¡Y el interno ante a estas personas! ¡Aguanta, compañera! ¡Muy bien! ¡Es el cielo más difícil! ¡Les agradezco a todos y a todos los que nos están acompañando! ¡Tenemos todos! ¡Muchísimas gracias! Y así lo estamos viviendo en esta noche tan especial. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando, que se encuentran aquí a través de la transmisión de Lucha Libre Salgonce. Ayúdenme, no se comparten, dejen de dejar su like. Y recuerden que aquí en Lucha Libre Salgonce encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco en sus alrededores. Estamos al pendiente de las entrevistas abajo del cuadrilátero o mejor dicho arriba del cuadrilátero con la familia real. ¡Muchas, muchas gracias! por estar aquí, por acompañarnos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Elapar Junior! ¡Presenta aquí en la Verducomanía! ¡Cómo te sientes tan... ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Remisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce.